hola a todos nuevo día nuevo encuentro un nuevo enfoque para el día de hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes por venir como cada día aquí a la plataforma hoy quiero hablar sobre lo último en materia informativa que se está ventilando en todo el radio del accionar político de la república dominicana es el caso de que abel martínez el actual alcalde de la de santiago de los caballeros ha sido designado director operativo de campaña de gonzalo castillo el penco vamos a hablar de esto vamos a analizar quiero dar las gracias a todos como siempre recordarles que estamos en tv en city v puntocom y que desde aquí ustedes pueden seguir nuestros comentarios y compartirlo con sus amistades amigos allegados relacionados dándole a seguir y a la campanita para notificarle a través este youtube aunque últimamente la gente no está entrando mucho a las plataformas de las redes sociales hay un dejo fruto de la pandemia y del y de la cuarentena que estamos teniendo en casi todo el planeta y las cosas van subiendo van subiendo muy lentamente pero lo importante es que podamos entrar en en materia con cada uno de ustedes y pasar revista a las noticias y a los acontecimientos que nosotros entendemos son de vital importancia para para cada uno de ustedes y para todo aquel que ande buscando una información creíble y contrastada es nuestro único objetivo poder informar con la verdad o con lo que nosotros pensamos es nuestra verdad darle tip para que ustedes puedan tener una idea de hacia dónde nos encaminamos sobre todo en el en el plano dominicanista hay otras noticias que ya estaremos hablando sobre los días por venir que van a corteciendo en el plano político internacional en el plano social en el plano de de las noticias conspiranoicas que tienen que ver con el estado profundo con las últimas medidas que ha estado tomando el presidente donald trump con el derrotero que han de tomar las elecciones y con el prácticamente fracaso que ya se nota del voto por correo que han pedido los principios el principal partido de oposición de los eeuu el partido demócrata he hablado con muchos ciudadanos amigos y no están interesados en votar vía el correo central el correo normal de los eeuu si prefieren esperar a ir a las urnas el 23 de junio para emitir un voto directo o esperar al mes de noviembre que serían las elecciones generales en los eeuu pero eso lo voy a hablar con ustedes más adelante o en uno de los en vivos que estamos preparando que pretendemos hacer una vez o dos meses por semana uno en facebook y otro en youtube para poder tener un mayor contacto con cada uno de ustedes pero bien repitiéndole las gracias retomo el asunto hoy aparece una nota en los diferentes medios de la república dominicana que habla de que el equipo del partido de la liberación dominicana el equipo central el comité central del pld parece que ha tomado la decisión perdón ha tomado la decisión de nombrar a abel martínez como director operativo de campaña de gonzalo castillo notas que aparecen en los periódicos dicen que el actual alcalde de santiago abel martínez fue designado como director operativo de la campaña del candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana gonzalo castillo martínez sustituye a gustavo canó miembro del comité central del pld puesto que había sido ocupado por el ex ministro de educación andrés navarro hasta que éste pasó a dirigir la campaña de margarita cedeño quien es la candidata a vicepresidenta de la república en una posición repetitiva martínez dijo que castillo es la única garantía de que todo lo que se ha avanzado en los gobiernos el presidente danilo medina no se pierda y que además cuando él asuma la presidencia de la república creará mayores oportunidades para todos los dominicanos y dominicanas abel martínez es un dirigente del pld miembro de su comité político fue diputado al congreso nacional por la provincia de santiago en el período 2002 2006 reelecto en el 2006 2010 y en el 2010 2016 se desempeñó como presidente de la cámara de diputados en el período 2010 2016 actualmente abel es el alcalde del municipio de santiago cargo que fue reelecto en las elecciones del 15 de marzo pasado y anteriormente había ganado para el período 16 a esta altura del juego esta jugada del pld demuestra que hay un caos a lo interno de ese partido y que ellos no han podido centrar una figura matriz que dirija la imagen y catapulte ante el pueblo dominicano la figura de gonzalo castillo pienso que lo primero que desfavoreció a gonzalo castillo como candidato del pld fue el apótrofe que le colocara en un discurso el propio presidente de la república cuando lo llama penco para cualquier ciudadano un penco de cualquier animal o quien sabe en materia de los regionalismos que puede significar la palabra penco en guatemala en bolivia en puerto rico en venezuela para nosotros tiene un significado de brutalidad de anarquía algo inservible y esto no ha ayudado a gonzalo castillo aparte la crisis que sacude al pld es espantosa eso no se puede ocultar lo sabe el comité central lo sabe el comité político lo saben los políticos dominicanos pero más que eso lo saben los dominicanos aparte el dominicano está saturado y está cansado por mucho mucha rimbombancia que se quiera vertir con relación a la llegada para dirigir la campaña de gonzalo castillo de abel martínez todos sabemos las diabluras de abel martínez no solamente en el ayuntamiento de santiago sino en la cámara de diputados si hay una persona que corrompió el periodismo en la república dominicana fue abel martínez y a los primeros que corrompió fue a la prensa santiaguez a esa prensa de santiago de los caballeros y hay archivos incluso de cómo se manejaron recursos que fueron a caer en manos de periodistas mediocres que vendieron la ética que por un plato de lentejas vendieron el país todos sabemos las diabluras de abel en la cámara de diputados sabemos todas las cosas que hizo y sabemos cómo el partido lo protegió incluso el doctor leonel fernández antes de abandonar esa hoy entelequia política que es el partido de la liberación dominicana la escogencia de abel martínez para dirigir la campaña del penco gonzalo castillo no está una muestra clara de qué tan distorsionado está lo interno del pld a esta altura del juego hoy 26 de mayo del 2020 vemos a un danilo medina abandonado prácticamente en solitario y nos trae a la memoria unas palabras que le pronunciara delante de nosotros el presidente antonio guzmán al pinado doctor rubén lulo y te a la sazón alcalde de la ciudad de moca recuerdo que comiendo en el economato de las fuerzas armadas en el palacio de gobierno el presidente guzmán nos decía nosotros en presencia de mario inverma gregor que se estaba sintiendo tan solo tan solo tan solo que no entendía la tristeza de la soledad hoy cuando pasamos revista nos damos cuenta de cuán solo se va quedando danilo medina que ni siquiera lo están tomando en consideración en estos últimos tiempos y es que ya danilo ha de entregar en unos días si no es que hace una jugada maestra para producir un colapso de las elecciones del 5 de julio de todas formas sabemos lo que ha hecho el historial conocemos el historial de abel martínez sabemos que no podrá lidiar con su campaña proselitista de santiago en favor del partido y en favor de la comunidad como alcalde pero menos podrá sacar a flote a un hombre que de por sí recibió una primera derrota en su propia casa cuando se le etiquetó mofándolo y haciendo que se le perdiera todo respeto aparte todos sabemos cuántas diabluras hizo este señor desde obras públicas el historial del penco castillo no le favorece en nada y en tal sentido no creo que vaya a repuntar porque haya llegado una figura que también llenó su cometido y que tiene un lastre muy feo para un dirigente político que debió ser una mega figura al colocarse donde se coloca ya al final de la jornada lo más que va a ser es un arroz con mango peor que el que se está viendo a esto hay que agregarle que los dominicanos solamente están esperando el 5 de julio para dar un voto de castigo que va a ser contundente en contra del pld más que en contra de gonzalo castillo los dominicanos saturados de un partido que se corrompió de un partido que destruyó la imagen del profesor juan bosch de un partido que engañó a todo un país y de un partido que debe de haber sido una esencia de moralidad y de pulcritud terminó siendo un verdadero lorazal en el cual la cortela se hizo partícipe y ellos todos incluyendo al presidente de la república con sus familiares se convirtieron en maestros y sales de la corrupción en contra del país la primera mala jugada la recibió el país como una estocada mortal de mano del presidente leonel fernández cuando privatizó las empresas del estado luego cuando hizo que miles de peledeístas de arrabal se convirtieran en millonarios que lo único que tienen es dinero pero no tienen ningún tipo de capacidad ni ningún tipo de calidad ni moral ni social ni educativa son millonarios sin clase y esto le ha costado que la gente tenga repulsa de ellos y más que verlo como ejemplo lo ven como un agravio social y lo ven como puras mojigangas sociales y políticas el 5 de julio se sabe que va a haber un voto de castigo y que este voto va a ser contundente barriendo de golpe y porrazo con todo lo que signifique pld y así quitarse de encima el peor de los lastres que ha tenido la nación en toda su vida política democrática y republicana tenemos que prepararnos para poder llegar el próximo 5 de julio a las urnas a dar un voto de castigo un voto real pero debe ser un voto de una sola vuelta nada de segunda vuelta como le he venido diciendo en todos estos días tenemos que salir a votar consciente de que hay que producir un cambio un cambio real un cambio auténtico entonces después que se produzca el cambio comenzar a observar desde el primer momento que asuma la presidencia el nuevo gobernante cuáles serían los pasos a seguir y cuál sería el derrotero el nuevo presidente de la república va a asumir sin esperar que se enfríen ni esperar los famosos 100 días comenzar a observar detenidamente para tomar cualquier acción que haya que tomar en caso de que el nuevo presidente venga con una jugada sucia de querer aplicar un borrón y cuenta nueva nada de eso se puede permitir en la república dominicana porque bastante bastante hemos sufrido los dominicanos con los peledeístas y con el coqueteo de los prmeístas que queriendo venderse como demócratas han sido un saco de pupú dentro de la política dominicana porque si hoy estamos endeudados hasta el cuello ellos también han tenido la culpa porque los prmeístas han sido cómplices en la cámara de diputados y en la cámara de senadores de muchos de los préstamos y de muchas de las diabluras que ha cometido el partido de la liberación dominicana la llegada de abel más que impulsar el crecimiento de gonzalo lo atrasa lo vuelve atrás porque hay que comenzar en cero con el pensamiento que traiga este hombre y esto solamente favorece al dominicano que quiere salir de esta gente a los días que le quedan a la campaña política lo único que hay que sumarle es buscar la gente que nos falta conquistarla y demostrarle que deben salir a votar manteniendo el margen que establecen las reglas sanitarias en este problema que tenemos ahora de la pandemia del COVID-19 para que ese voto sea unánime en un solo tiro eleccionario preparémosnos para sacar a esta gente del solio presidencial y de todo el gobierno preparémosnos para celebrar la derrota del pld y preparémonos para producir un cambio dentro del cambio exigirle al nuevo presidente que llegue que no debe ser bajo ningún concepto gonzalo castillo pero preparémosnos para decirle las cosas que haya que decirle al nuevo gobierno y exigirle que se aplique la ley a todo aquel que haya destruido el país o que haya metido las manos en las arcas nacionales en cuanto al voto en el exterior ustedes saben cuál es mi posición se lo he dicho claramente salir a votar solamente por el presidente de la república y dejar de cierto al menos en el caso de nueva york el voto del diputado del exterior porque aquí los candidatos todos adolecen de formación de preparación y de calidad no hay calidad formativa ni educativa en los que aspiran comenzando por el candidato del pld que ya anda por ahí rodando hace un par de días un documento de millones de pesos que este hombre estaría recibiendo presuntamente del gobierno para programas de televisión muy mal hechos que él hace y para su propia campaña por lo demás muy poco que ver y muy poco que hacer alfredo rodríguez aspirando de nuevo por el grupo de leonel y uno que otro candidato que no reúne condiciones ni económica ni visuales ni formativa y ninguno tienen agenda en tal sentido no vale la pena emitir un voto por el diputado de ultramar en nueva york pero si vale la pena salir a votar por el candidato presidencial de su predilección que no sea el penco gonzalo castillo las gracias ya nos veremos hasta entonces no se olviden de darle a la campanita y darle a seguir para recibir las nuestras notificaciones a medida que vayamos subiendo nuestro material informativo en esta plataforma dios con todos feliz resto de este día hasta entonces no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más